9.49 minutos de la noche, el programa se ha ido tan rápido hoy, usted está emocionado porque quiere pedir una hora más de programa, que serio se puso, me cambió la cara y todo vamos a pasar las llamadas 305-507-4756 si está en Miami, si está en Panamá 507-838-7674 si está en Venezuela, 212-335-7876 ¿y si está en Cabima? es el mismo, 212-335-7876 para el estado de Zulia para llamar más, bueno, vengase, buenas noches, ¿con quién hablamos? buenas noches, buenas noches Ciudadanos buenas noches, nombre, ¿y de dónde llama? yo de Nidia Navarro de Miami cuéntenos señora Navarro sí, oígame, pero le voy a decir una cosa, yo soy cubana, lo que pasa es que estoy sufriendo con eso venezolano pero no se piense que van a tumbar a Maduro si no es contigo ¿pasamos otra llamada? dile pues vamos a pasar otra llamada, alo, buenas noches, su nombre, ¿y dónde nos llama? alo a ver, ¿qué nos dice? hay mucho padecer si hay ay, pero no otra llamada, otra llamada es de la partícula Eiler, Beatriz, ¿alguien está ahí? a ver, está sonando no entra la llamada está repicando, ¿lo escucha? yo no lo escucho ajá, alo, buenas noches, su nombre, ¿y dónde nos llama? alo alo se enredaron no, ahí está, la persona está ahí en la línea pero cuando está en la línea, si no hay nadie pero usted no lo escucha acá no, yo no lo escucho vamos a repetir el número, si está en Miami no, vale, ese es un problema del aparatico de la llamada que la gente está llamando no, ahí está, alo, buenas noches alo ve, es el aparatico, alguien se enredó, esto es en vivo alo, buenas noches es que uno tiene que ser optimista perseverante tiene que insistir hasta el final no quedamos aquí, hasta que entre la otra llamada no, nos paramos acá no, no, pero si es que están enredados con el aparatico aquí alo, buenas noches oh ya ahí está, ahí está, buenas noches ay, ay, ay buenas noches buenas noches, ¿con quién hablamos? le estamos hablando a Rafael Machado aquí en Caracas, Venezuela adelante señor Machado primero te queremos felicitarlo por el programa que es muy ilustrativo y nos da esperanza a todos los venezolanos que estamos aquí en Caracas pasando más trabajo que chivos en ferretería la esperanza es que las negociaciones que se están haciendo con el presidente interino lleguen a fin término este soportado por la por las internacionales este porque este gobierno no va a salir por las buenas esto vamos a tener que salir a la calle y mantenernos en la calle hasta que salgamos de ahí muchísimas gracias por la TTP gracias a usted no, gracias a usted señor Machado y gracias por mantener ese optimismo y y si vamos a salir no más cuando se vayan a dormir esta noche a la hora que sea piense estamos mejor o peor que el viernes pasado no en las condiciones personales que falta electricidad, agua, gasolina porque ahí la respuesta es peor políticamente hablando si, la salida está más cerca el gobierno está más fuerte o más débil está más enredado o está menos enredado otra llamada más buenas noches con quien hablamos si buenas noches mi nombre es Celia llamo de Miami ajá, Celia cuéntenos muy solidarios con ustedes a pesar de que los cubanos aquí estamos tú sabes esperando el que se desate el nudo que hay allí en Venezuela pero hay que tener mucho cuidado con Canadá España y los italianos porque cuando Cuba tuvo su periodo especial vino Canadá y vino España y vino Italia e hicieron hoteles en Cuba y hoy en día la gente muriéndose de hambre y los viejos van allá a buscar niñas para prostitución los venezolanos no confían en los españoles porque ellos son unos vividores que hoy mismo estaban dando las noticias que el mes pasado compraron más petróleo que en todo el año pasado es decir que ellos están cogiendo mango bajito con maduro eso estamos claros gracias señora Celia por habernos llamado ¿tenemos tiempo para otra llamada más? sí señor otra más otra llamada más con quien hablamos buenas noches muchas gracias por llamarnos buenas noches me habla Cris Margarita de TRAC adelante díganos señor bueno este de verdad que yo tengo mucha fe y mucha esperanza que la vamos a salir pronto de este régimen independiente este confío mucho en nuestro presidente Juan Guaidó y sé que a esta dictadura le falta pero muy 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 poco para que esto se acabe y lo felicito por su programa ven acá ven acá no me despache tan rápido le voy a hacer una pregunta ajá con el corazón con el corazón en la mano respóndame ¿por qué confía en el presidente Guaidó? porque yo creo que ha sido el único que ha dado la cara por nuestro país una cosa que no hizo capítulo y no ha hecho ningún dirigente político y tengo fe que vamos a salir muy pronto de esta dictadura bien muchísimas gracias ojalá nos nos despedimos se acabó el tiempo no hay para más me dijeron pero el domingo tenemos el resumen de lo mejor de al cierre exactamente eso lo pueden perder a las 9 de la noche igualmente y puede haber una sorpresa ¿sí? sí con lo del traje suyo ¿qué traje? buenas noches ¿cómo inventa? ¿qué inventa? de verdad buenas noches feliz fin de semana no se separen de la programación de BTV lo que vaya a ocurrir se va a enterar por acá por BTV y si se prende un mollejero venimos para acá ya sabemos que los fines de semana de otoño no nos podemos alejar muy lejos buenas noches que descanse son la mejor audiencia que hemos tenido este programa fue una presentación de Casa España donde la comida es un arte en IDACA nuestra pasión es su salud que nos vemos Gracias.